La encuesta nacional de trabajo infantil en 2020 ha posicionado lamentablemente a Guerrero el primer lugar en la tasa de trabajo infantil más alta, con un 24.5% seguido de Chiapas, con un 28.8% a la Garí por 19.1%. Por ello, el gobierno de Guerrero a través de las Secretarías de Trabajo, Previsión Social, Salud y la Juventud, en coordinación con el World Vision México, dieron a conocer el Decálogo para el Freno al Trabajo y Explotación Laboral Infantil. Las políticas públicas de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda prioriza el buscar soluciones a corto plazo para erradicar de raíz el trabajo forzado o la explotación laboral infantil. Una de las políticas públicas y de las acciones principales que tiene la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para la erradicación del trabajo infantil primeramente es concientizar al sector patronal de que no deben de tener dentro de sus fuentes de empleo trabajadores en edad no permitida. El objetivo es que no haya niños y niñas trabajando en el sector laboral ni en las calles. Con imágenes de Jairo Méndez, informó Omar Horacio Ramos, RTG Noticias.